¡Constituyente originaria, vota a la corrupción! Frenadeso anunció acciones contra las medidas sin consultas del gobierno. Las marchas también tienen el propósito de exigir al Ministerio Público investigaciones imparciales por el escándalo internacional de corrupción de la constructora Odebrecht. Exhortamos a todo el pueblo panameño a que nos acompañen el día de mañana a este gran encuentro dirigente ante la situación que vive la sociedad panameña. Una crisis institucional, todos los escándalos de corrupción, las medidas antipopulares, que ante un país o un gobierno que habla que hay un crecimiento del 5% y un poquito más de la economía panameña. La marcha de este jueves llegará hasta la sede de la Procuraduría General de la Nación. El 9 de enero se llevará a cabo una marcha a nivel nacional. Hay que garantizar la plaza de trabajo y las prestaciones laborales de cada uno de los compañeros que ahí prestan su servicio en la construcción. Esa es la principal preocupación de Zuntra en el caso como organización de Frenadeso y la preocupación de nosotros como movimiento social. También el hecho de que hay un compromiso con el pueblo frente a esta obra y que el gobierno debe garantizar, sea la empresa que sea la que asuma la terminación de este proyecto. En San Feliz se tienen programadas otras actividades. En el caso de este 5 de febrero estamos conmemorando 5 años, fecha en que se asesinó al compañero Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez por la lucha contra la minería de la hidroeléctrica y contra las transnacionales dentro de la comarca de Oduble. Transcurridos 5 años, van dos gobiernos. Constituyente originaria contra la corrupción. Linda Brand, Next Noticias.